Hola que tal, bienvenidos a mi canal, en este video les voy a enseñar la mejor configuración del control y la mejor cámara que puedes usar en FIFA 21, comenzaremos con los controles nos vamos a ir un poquito rápido para no ser tan largo el video instructor de FIFA, te recomiendo esconderlo, al menos que seas tu jugador nuevo y vas empezando y este es tu primer FIFA, pues prendelo en los primeros partidos de ahí en fuera todos deberíamos de tenerlo apagado definición precisa, el time finishing desde el año pasado no es tan efectivo no es necesario para meter goles, entonces por esa razón yo lo desactivo porque también te puede perjudicar, por ejemplo si estás allí enfrente del área tratando de tirar y le estás apretando muchas veces al botón de tiro y al final te sale rojo el tiro si tienes activado la definición precisa y que provoca eso, tu tiro sale flotito o tu tiro sale lejos de la portería ya si lo tienes desactivado tu tiro va a salir a la potencia que le apretes el botón y a la dirección que tú quieras indicador de cambio del jugador, esto yo lo tengo activado porque me gusta saber cuál es el siguiente jugador que me va a seleccionar el juego si yo oprimo L1, digo L1 si o LB en Xbox entonces por esa razón yo lo tengo activado si a ti te estorba el indicador o algo así apagalo pero a mi personalmente me gusta saber si yo estoy controlando alguien a mi defensa digamos a un defensa y yo voy a oprimir el LB me gusta saber cuál es el siguiente jugador que el juego me va a dar por esa razón yo lo tengo activado asistencia de bloqueo de pases esto todo mundo lo debe de tener activado porque te ayuda el juego automáticamente a bloquear un pase que pase cerca del jugador de tu defensa y no lo tienes seleccionado automáticamente va a meter el pie entonces si la mayoría de la gente lo va a tener activado tú también deberías tenerlo activado si no vas a tener desventaja de tus rivales cambio automático yo lo tengo en balones aéreos y sueltos ¿por qué? porque cuando mandan un centro tu rival a veces como que se buguea el juego y no te cambia exactamente el jugador que tú quieres y te ganan el cabezazo entonces por esa razón yo lo tengo en balones aéreos o sueltos nunca automáticos porque automáticos te va a estar cambiando de jugador cuando tú no quieras y te va a provocar problemas en defensa en el medio campo y puede que pierdas partidos por eso entonces nada más mantenerlo en balones aéreos por eso de los cabezazos que a lo mejor no te puedas cambiar o sueltos que andan dando rebotes por ahí el balón y pues ya te selecciona el jugador que está exactamente cerca de ahí para reventar el balón o ya sea dar un pase ayuda cambio de movimiento automático aquí yo lo tengo ninguna ¿por qué? porque a mí me gusta mover mis jugadores yo si yo quiero ir a la izquierda para abajo exactamente me voy para la izquierda para abajo y si lo tienes en bajo o alto el juego te va a ayudar a mover un poquito el jugador entonces es mejor que lo tengas tú con total control de decidir a dónde quieres mover el jugador encarar esto yo lo tengo asistido porque te ayuda a acercarte a tu rival más rápido cuando estás defendiendo usando el L2 entonces 100% esto lo tienes que tener asistido pase elegante automático activado esto que es? es cuando dan un taconazo o cositas así hasta ahorita yo lo tengo activado no me ha afectado en nada te ayuda por ejemplo si estás mirando para un lado y quieres dar el pase para atrás tú das un pase y automáticamente te da un taconazo entonces me hace bastante bien tenerlo activado y te lo recomiendo por ahorita que yo lo he usado me ha ido bastante bien despejes automáticos obviamente también activado por si hay rebotes en la defensa de aquí está yendo el balón de aquí para allá automáticamente cuando tu jugador lo pueda agarrar lo reviente y así no te puedan meter un gol o una situación de peligro tiros automáticos esto también es nuevo en FIFA 21 y yo te recomiendo tenerlo activado porque por ejemplo digamos que tú vas frente al portero le tiras y te para el balón y lo para hacia la derecha el balón se va hacia la derecha y ahí está un jugador tuyo parado automáticamente le va a rematar para meter el gol entonces esto también te lo recomiendo que lo tengas activado bloqueo de jugador esto es la nueva función de FIFA 21 que tú mandas a correr un jugador y con el joystick derecho puedes mover hacia qué dirección vaya corriendo tu jugador izquierda o derecha entonces esto también te recomiendo que lo tengas activado y que lo vayas practicando porque va a ser una función muy muy usada en este FIFA 21 pronto subiré un video aquí en el canal de cómo usar esta función efectivamente regates ágiles contextual contextual perdón desactivado ¿por qué desactivado? es también un regate que simplemente le haces que creo que es con el LB si no estoy mal este y mueve el balón de un lado para el otro tu jugador yo lo tengo desactivado porque hay momentos que yo no quiero que mi jugador mueva el balón de un lado para el otro simplemente quiero dar un pase o pararme en seco y cositas así entonces yo quiero decidir si quiero hacer un regate o no por eso lo tengo desactivado cabezazos asistidos hasta ahorita lo tengo activado todavía no pillo muy bien los cabezazos en este FIFA 21 entonces por esa razón no lo he desactivado un poquito de ayuda en cabezazos no cae mal a cambio con joystick derecho relativo al jugador como todos los años siempre lo mismo y todo lo demás de ahí para abajo asistido 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 sprint analógico desactivado porque lo desactivas lo tengo desactivado porque si tu aprietas el botón de correr y lo tienes desactivado automáticamente tu jugador corre lo más que se puede si tienes activado el sprint analógico dependiendo que tan fuerte oprimas el balón es lo que va corriendo tu jugador si tu oprimes poquito nada más el botón tu jugador va a ir corriendo despacio si lo oprimes duro va a ir corriendo duro y yo no yo la verdad quiero que mi jugador comience a correr desde el principio lo más que puede por esa razón desactiven stop defensa táctica a eso no lo puedes cambiar en ultimate team bloqueo de receptor de pases anticipado o tarde yo lo tengo anticipado nunca lo he cambiado siempre uso el mismo en cada fifa y también yo se los recomiendo 100% bueno estos fueron los controles vamos a ver a la cámara y comenzamos con los ajustes para obtener la mejor cámara para este fifa 21 esta cámara la usan muchos muchos pro players jugadores competitivos y es por una buena razón con esta cámara obtienes muchas cositas que con otras no puedes ver las mejores partes del campo para atacar para defender y por eso muchos pro players deciden usar este tipo de cámara cámara de un jugador transmisión tv cámara multijugador transmisión tv de ahí en fuera no le moví a estas cositas de aquí abajo las dejé como venían predeterminado predeterminado pro y aquí es donde le cambió un poquito personalizada le ponemos a 17 de altura y al zoom de cámara a 5 de altura y lo que tiene abajito lo dejé totalmente como venía no le moví nada más a la cámara y así te queda una cámara que te va a ayudar 100% en el juego para que puedas ver las jugadas en defensa y en ataque como les digo espero que les haya gustado este video por favor dejen su like suscríbanse al canal si son nuevos por acá síganme en mi canal de twitch si me quieren ver en directo y los espero en el siguiente video chau Gracias por ver el video.